alrededor de lo que nos parecía que era humana y ahora puede ser un colapso. Javier Revuelta, señor principal de AFRI. Javier, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Te voy directo, te la pongo directamente en el pie. ¿Va a colapsar el precio de la energía por culpa de tener una capacidad instalada demasiado elevada frente a la capacidad de almacenamiento que tiene planeada España? A ver, no va a colapsar el precio de la energía. De hecho, voy a hacer dos distinciones. Una primera, entre el precio mayorista y el precio minorista. El precio mayorista es el que se paga por comprar la energía. Digamos, es el equivalente al petróleo de Brent, que no es el precio que pagamos en la gasolina. Es solo uno de los componentes, no es el precio final. Entonces, tenemos un precio mayorista y tenemos un precio minorista. Voy a hablar principalmente del mayorista, porque, bueno, con algún apunte, si quieres, sobre los minoristas que dependen de otros costes que no tienen que ver directamente con toda esta capacidad renovable que viene. Y dentro del mercado mayorista voy a hacer una distinción en lo que son los precios en las horas de sol y los precios fuera de las horas de sol. El sol es evidente, que sale todos los días y se pone a la misma hora. Entonces, hacia lo que potencialmente vamos, y que sí estamos dando este mensaje desde AFRI, es que los precios que pueden bajar sustancialmente son los precios en horas de sol. Es decir, los ingresos de inversiones solares, bueno, ahora mismo hay un riesgo derivado de que está viniendo muchísima capacidad. Es particularmente difícil este año y los próximos dos años tener una visión clara sobre cuántos de los proyectos que están en desarrollo realmente van a construirse. Al final, como sabemos, todos los mercados se ajustan, pero ahora estamos en un momento en que no está claro si las señales de precio van a ser suficientes como para que se ajuste toda la capacidad que quiere entrar en un plazo de dos o tres años. Dicho de otra manera, en dos o tres años lo que estamos viendo claramente es que si no hubiera una cierta ralentización, que no freno, pero ralentización de la gran cantidad de energía solar que quiere entrar en el sistema, sí que hay un riesgo real de que los ingresos en horas de sol sean sustancialmente inferiores a los que hemos visto hasta ahora. Entonces, a lo que vamos, digamos, es hacia unos precios en horas de sol bajos y unos precios fuera de las horas de sol, que son, básicamente los precios en horas de sol son entre la cuarta parte o la tercera parte de las horas y el resto van a seguir siendo precios altos. Entonces, vamos hacia unos precios mayoristas claramente a la baja, no solo porque está bajando el precio de gas en el mercado internacional, sino porque también están viniendo muchas renovables a ese tercio de horas solares. Lamentablemente, lo que no vamos a ver es un colapso con precios parecidos a los del 2020 porque la media que pagamos de las 24 horas del día se va a ver afectada por unas pocas horas muy baratas y por un resto de horas que, de momento, durante tres o cuatro años van a ser ir caras. No mal, pero tú eres el que entiende, Javier. Yo voy al banco, financio un proyecto, lo hago sobre unos números, el banco, sobre ese riesgo, pero veo un buen negocio, me da un porcentaje, me da el dinero, me da un porcentaje, me refiero al coste que va a tener el dinero, pero si luego esos precios no consigo cumplirlos, no tengo el margen que yo espero, de tal manera que no puedo devolver ese préstamo a esa manera, de tal manera que muchas entidades financieras pueden decir el riesgo es muchísimo mayor porque me está diciendo unos precios que no se van a cumplir, como tú nos dices, a determinadas horas del día, de tal manera que si esos precios no se cumplen, cuidado con la financiación. ¿Cómo ves esa fotografía? Efectivamente. Ahora mismo, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto no lo ponemos fácil porque tenemos visiones diferentes de hacia dónde puede ir el sector y todos tenemos esa gran incertidumbre que es cuántos de los muchísimos proyectos que están en desarrollo se van a construir. Entonces, realmente, si la entrada es razonablemente escalonada, se pueden cumplir unos ingresos razonablemente en línea con las proyecciones, pero sí que es verdad que nosotros, bueno, por la sensación que tenemos, sí que vemos ciertas proyecciones que vemos de difícil cumplimiento porque digamos que hay una inercia que tarda en entrar, ¿no? Es decir, esos proyectos que están ahora mismo lanzándose sobre unas perspectivas que potencialmente no se cumplirían, tardan un año y pico, dos años en construirse y lo que ya está lanzado es difícil que se frene, ¿no? Entonces, ese riesgo que comentas efectivamente está ahí. Todo depende de cuánto en los próximos dos años ralentice, cuántos decidan seguir adelante y cuántos, ya sea por dificultades en la financiación, ya sea porque el propio equity, el propio inversor, incluso si le financian el proyecto, tiene que tomar su decisión en base a unas expectativas que digamos que en los próximos años vamos a tener un periodo con cierto estrés en realmente hasta qué punto nos la queremos jugar, a proyecciones altas o hasta qué punto estos riesgos que me empiezan a mencionar gente como nosotros, hasta qué punto empiezan a sugerirme que a lo mejor debemos esperar un poco, ¿no? Nosotros realmente este periodo creemos que duraría poco porque de aquí a unos pocos años vienen interconexiones con Francia, viene vehículo eléctrico que incrementa sustancialmente el consumo eléctrico, viene la electrificación de ciertos procesos productivos en forma ya sea de producción de hidrógeno, ya sea electrificación del calor con tecnologías como las bombas de calor, es decir, que el consumo eléctrico va a subir y nosotros ahora lo que sí que estamos diciendo es que hay que entender bien que está viniendo las renovables a una velocidad más rápida de la velocidad a la que el sistema eléctrico va a poder absorber esa energía, ¿no? Entonces no es tanto una certeza como un riesgo que cada vez es más elevado y lo seguirá siendo en la medida en que todos los proyectos sigan adelante con proyecciones de ingresos altas y nadie echa el freno. Claro, lo difícil es quien echa el freno. Pero, Javier, ¿crees que los bancos van a esperar los años que tú nos estás comentando que se necesitan por delante para que la demanda se adecue a esa oferta? ¿Crees que los bancos van a esperar para cobrar esos años? Porque es la fotografía un poco también del sistema financiero, del sistema bancario. Bueno, tenemos demasiada capacidad instalada, la demanda no llega. ¿Qué hace el banco? ¿Espera? Bueno, es que los bancos efectivamente tendrán que tomar decisiones en estos dos años. Estamos trabajando con muchos de los bancos. Hay muchos proyectos que realmente no necesitan financiación bancaria o están con una financiación con recurso a balances grandes que, por tanto, a priori no serían problemáticos de cara a devolver esas deudas. Y, bueno, lo que sí que hay es riesgo para determinado perfil de inversores y determinada deuda que, bueno, como digo, en los próximos meses tienen que tomar decisiones que no van a ser fáciles. Y encantados de ayudar a tomar estas decisiones. Por nuestra parte. Última pregunta más, Javier. Preguntabas ayer en Turingedin. ¿Cuánta energía solar cabe en el sistema eléctrico español? ¿Cuánta energía cabe? ¿Nos estamos pasando? Yo digo mucho que instalarse se puede instalar casi infinito. Lo que pasa es que, claro, si instalas cantidades muy grandes... ¿No tienes demanda? Efectivamente, tienes una parte muy grande y la desaprovechas, ¿no? Entonces, ahora mismo, por tratar de poner una cifra y esto hay que ponerle muchos asteriscos porque en el sistema eléctrico hay muchos dependes, hay también muchos proyectos de almacenamiento que están tratando de desarrollarse pero no acaban de salir los números. El Gobierno está tratando de dar con la tecla de cómo hacer que realmente los números salgan para mucho almacenamiento que mejoraría muchas de estas problemáticas. Pero, bueno, ahora mismo nuestras cifras son que ir mucho más allá de 50 gigavatios solares desde aquí al año 2030 50, 55 difícilmente si nos acercamos a 60 gigavatios empezaría a sobrar probablemente mucha energía y, sin embargo, las cifras que está pidiendo el sector son muy superiores. Entonces, no es tanto una cifra matemática de cuánto cabe porque ya digo que instalas se puede instalar mucho sino cuánto cabe para que económicamente las inversiones sigan sigan teniendo ciertos retornos y efectivamente no haya una situación problemática de impagos de deuda. Esa cifra sí que implica ralentizar llegar a esa cifra que he dicho de entre 50 a quizás 55 gigavatios de aquí al año 2030 implica ralentizar frente al ritmo que hemos tenido el año pasado. Entonces, ¿cuánto se ralentizará y en qué años? Pues está en manos de los inversores de los bancos y como digo encantados de tratar de ayudar a poner cierto ritmo que sea más sensato por el bien del sector porque no haría bien a nadie si nos pasamos de energía solar podríamos pensar que estos son precios bajos para el consumidor y que esto es bueno pero realmente llega un punto también lo explicaba en ese post llega un punto en el que la solar ni siquiera baja más esos precios medios sino que solo baja los precios son las de sol en detrimento de unas inversiones que podrían verse ralentizadas ¿no? con lo cual es momento de mucha cautela y de pues como digo de tomar decisiones de alguna manera que traten de no de que paren el sector no tiene que parar en absoluto tiene que seguir un ritmo de hecho relativamente alto pero no tan alto como le gustaría a ciertos inversores sobre unas proyecciones que no serían posibles ¿no? si vienen tanta generación Muchas gracias Javier Revuelta señor principal de AFRI gracias por ponernos toda esa fotografía por la explicación y por hacérselo además entendible a todo el mundo que al final es un tema bastante complicado pero que vosotros lo explicáis de una manera bastante amena fácil y sobre todo comprensible también para el sector que le estáis poniendo un tema que deben afrontar ellos de manera inmediata porque si no las consecuencias van a ser graves Javier buen día y buen negocio renovable Muy bien un placer hasta pronto 10 y 24 de la mañana pequeña pausa y hablamos de asuntos públicos en serio